Música Bienvenidos a la educación de Salto de Ovidas, Graciela González, mucho gusto. El gusto está bien. Luis Carmen, también de la organización. Hola, Andrés, mucho gusto. Gracias, pasen, pasen, están en su casa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Vamos a empezar con el recorrido. Pásenle, pásenle, calientito. Sí, morita ven. Vamos, muy bien. Sí, gracias. Vamos a dejar la escobita un rato. La morrida. Este es el rato. Adiós. Este es el rato. Este es el rato. Este es el rato. ¿Cuál es? Lechuga. Lechuga, para que... Para ponerla en la muestra, para que toman. Hola. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí algunos miembros de la agrupación Un Salto de Vida. Nos da mucho, pero muchísimo gusto. Yo ya anduve de Argüendera en el pueblo. Me fui al mercado en la mañana para decirles que tenemos mucho trabajo. Buenas noticias y mucha esperanza de poder hacer algunas alianzas con algunos de ustedes, con los que gusten, para que nos digan cómo le hacen y podamos aprender juntos un camino de libertad y de esperanza. Entonces, estamos en un espacio, pues, que se ha construido con mucho trabajo, pero con una visión a la mejor cortita y solo se han ido dando las cosas. O sea, la tierra habla por sí misma. Alan es uno de los que, Cruz, han estado trabajando duramente metidos en la tierra. Y Enrique, y pues muchos de la comunidad que vienen de vez en cuando y hacen su aeróbics aquí. Voltean la composta. Entonces, es una forma de no pagar gimnasio. Entonces, pues, está bien. Al rato a ver si llega uno de los... Está así. Hornidos. Hornidos. Entonces, pues sean bienvenidos. Les platicamos un poquito. Si quieren recorrer, caminar libremente, ver las poquitas especies que hay. Y si, enseguida los invitamos aquí a la casa. Nos sentamos en el Zacate, alrededor. Hay algo que chacharear ahí de comidita. Y platicamos. ¿Qué les parece? Perfecto. Es interesante para contextualizarlos también a tus compañeros de quienes venimos. Venimos colectivos, académicos, que estamos interesados en el tema de la agroecología, de la agricultura urbana, periurbana y campesina. Y queremos conocer experiencias como las de ustedes, que nos pueden enriquecer y además poder intercambiar, como bien señala Guillermina, conocimiento. Entonces, muchísimas gracias por recibirnos. Y pues ahora sí, sí. La dinámica sería, primero hacemos cada quien camina. Entonces, nosotros lanzamos este don y esperamos que no para nosotros, para otros haya más dones. Y ahí va el asunto dando vuelta. Entonces, hoy estás todo a su disposición y sabemos que el día que les crezca ese col y se lo estén saboreando en unos tacos, pues van a estar felices. De recordar que el salto está muy contaminado, pero aquí hay una ventaja, no le echamos ningún químico. Bueno, muchos. Caca de chivas y caca de gallinas. Son muchos químicos, pero son naturales. Y no le echamos pesticidas tampoco. Entonces, lo que hemos estado haciendo es nutrir la tierra, devolverle a la tierra lo que es de la tierra y pues se lo pueden llevar con esa confianza. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Yo platicaba ya con una maestra y le decía yo ¡Maestra! ¡Ah! Porque llegó un niño y nos dijo que si quiere esto preparado para la defensa de las plantas que tenemos ya aquí ¿Se quiere que no se? 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 Sí, sí No necesito labios No necesito ¡Meeeee! 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 ¿Esto es lo que hay, carneros? Tengo ¿Tengo? Tengo nació, nos cambió la visión de la vida. Y él es Evan, ella es Cassandra, también es mi nieta. Cassandra, preséntate, mi amor. Yo me llamo. Yo me llamo Cassandra. Muy bien. Yo me llamo Blanca Gutierrez, el mamá de Alba. Y es, es, bueno, como somos una organización de gente que, que vivimos aquí en El Salto y en Juanacatlán, y que nace principalmente por, por que los grandes recordaban cómo era antes, ¿no? Acá este, este espacio, este territorio, cómo era, cómo era la gente, ¿no? Incluso distinto, distinta, ¿no? A cómo es ahora. Y pues empezaron a preguntarse por qué, ¿no? Y una, una cosa llevaba a la otra y pues precisamente la, la pérdida de un río. Fue lo que, lo que catapultó, ¿no? A que se empezaran a querer hacer cosas. Y al principio digo, bueno, yo no estuve en ese proceso, ¿no? Pero los que lo empezaron hace once años ya, este, decían que, pues como se empezaron a dar cuenta, pues que no había árboles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todos los que estaban al borde del río. Obviamente no había peces y eso era, fue notorio desde hace cuarenta años, ¿no? Que empezó a disminuirse. Y decían, ¿no? Que esto es cuando jóvenes, pues vivían, ¿no? De la pesca, de la cacería, de recolectar, ¿no? Y muchos de los más grandes platican que incluso ellos empezaron a trabajar ya que el río dejó de existir como era, ¿no? Y fue cuando los orilló esto a irse a las fábricas que fueron las que, pues las que mataron el río, ¿no? Entonces, entre una cosa y otra, pues decían, pues sembrando árboles se puede limpiar el río y se puede limpiar el aire. Pues ya después, como empezaron a caer en cuenta que no era tan fácil, ¿no? Que había demasiados intereses, que había demasiados, pues demasiadas amenazas, ¿no? Para la gente y para el río mismo. Entonces, pues bueno, una de las acciones con lo que se empezó, además de la denuncia, ¿no? La protesta, pues fue que se empezaron a reproducir estos árboles que ven acá, ¿no? Pues principalmente de la región como guamúchiles, guajes, zapotes, guayabos, ¿no? Y hace, ya que fue en 2009 más o menos que empezó a funcionar el vivero, 2009, 2010, ya en 2011 estaba un poco más armado todo, pero también lo que empezó a llevar a que además de los árboles empezamos a sembrar los alimentos, pues era precisamente que, por ejemplo, lo que se riega, lo que se siembra aquí, en Juanacatlán, en San Antonio, en todo el otro lado del río, pues se ría con aguas del río Santiago, ¿no? Entonces, pues decíamos, ¿no? Si no estamos, si estamos como viviendo, ¿no? En toda la podredumbre, en toda la devastación, pues vamos a construir espacios que sean sanos, ¿no? Por lo menos, dentro de lo que se pueda rescatar acá. Entonces, sin tener miedo a, para no tener miedo a protestar y a organizarse, pues es que se dice, pues vamos sembrando nuestros propios alimentos, ¿no? Y hubo varios proyectos también de, como una parcela escuela, ya en 2008 también fue eso, y por una u otra razón, el ayuntamiento también expropia ese predio, ¿no? Para no utilizarlo, ¿no? Hasta la fecha no he hecho nada con ese espacio. Y bueno, fueron pasando los años, ¿no? De empezar a, de seguir denunciando la situación de contaminación, denunciando a los industriales, denunciando a los funcionarios y a todos, de todos los niveles de gobierno, este, de todos los partidos, de todos los colores que han llegado, ¿no? Ha sido la misma situación, privilegiar las actividades industriales por encima de las, de las que son realmente productivas, ¿no? Que es, que es el campo, que es lo agropecuario. Y incentivando toda esta producción industrial, pues se pierde, ¿no? Como aquí en El Salto, pues esa vocación industrial impuesta hace que, de pronto, uno vea por ahí una parcela perdida, ¿no? Pero, pero realmente acá no, no, no se siembra, no se tiene ni siquiera la tierra ya. Por ejemplo, todo este espacio, antes, bueno, hace 50 años sí se sembraba aquí, ¿no? Era ya conocido como el potrero, pero después se construyó un estacionamiento justo aquí donde estamos, todo, todo, todo. Entonces, el proceso de, de, de sembrar fue construirlo encima de un estacionamiento y hacer la tierra, ¿no? O sea, no fue recuperar un espacio con tierra, no fue comprar la tierra, sino fue hacer la tierra con las propias manos, ¿no? Y es la composta, son las chivas, ¿no? De todo lo que sale de las chivas y la leche que nos da las chivas, los quesos, las cajetas, todo eso que podemos producir nosotros, pues también intentamos hacer eso, ¿no? Cerrar los ciclos, que los vecinos puedan venir a traer la composta, este, también, bueno, ahorita está como medio desordenado, medio desordenado a como se tenía antes, o bueno, tiene otro orden, de que donde estaban las chivas y donde estaban de este, de este lado, más cosas que tenemos, también se hacía la recolección de residuos, todavía se sigue haciendo, pero ya no es tanto como era antes, ¿no? Ahora, pues ya es más como esta cuestión productiva, pero, pues pensamos que eso, ¿no? Como si, como tenemos el basurero más grande de Jalisco y del occidente del país, aquí a unos metros, que es el basurero Los Laureles, pues de que la gente no queríamos llevarles nuestra basura allá, ¿no? Y de que nosotros éramos capaces de gestionar, este, nuestra basura, tanto los residuos orgánicos como lo que se, lo que se puede, pues vender, ¿no? Sacar unos pesos para comprar la bolsa, ¿no? Por ejemplo, en realidad son meramente extractivas y destructivas, ¿no? En sus procesos de producción. Entonces es, pues no es demostrarle al mundo y demostrarle a nadie, ¿no? De que podemos hacer las cosas de manera diferente, pero indirectamente lo estamos haciendo, ¿no? Y que vengan ustedes a compartirnos lo que están haciendo y que les podamos compartir esto, cuáles son nuestras intenciones, este, pues nos, nos ayudan, ¿no? Y nos hace generar no solo las redes, ¿no? Sino ir prefigurando otra sociedad, otro modelo, otra forma de vivir, ¿no? Este, y si pues queremos resistir a todo esto que nos está avasallando aquí, por ejemplo, en el Salto, pues creemos que la manera primordial es alimentándonos y abasteciéndonos de todo lo que nos provee la tierra, ¿no? Entonces, pues no sabemos ni así, no somos expertos ni nada, pero lo que hemos aprendido ha sido haciendo, ¿no? Entonces, creemos que, que, pues sí, los libros es una gran herramienta, ¿no? El diálogo es otra mejor todavía, pero en el hacer, en el, en el levantarnos y decir, bueno, ahora voy a poner esta semilla y la voy a cuidar y voy a hacer que dé un fruto y ese fruto lo voy a compartir, voy a reproducir la semilla y, y más gente puede seguirlo haciendo, creemos que es una parte de la lucha que estamos dando, ¿no? Y que estamos haciendo, entre otras tantas que necesitamos para que no nos, pues no nos desaparezcan, ¿no? Que no, nos extingamos aquí como, porque lo, lo digo, los poderosos, los del gobierno y las empresas sí quieren mucho al salto, pero lo quisieran ver sin gente, ¿no? Por algo, toda la enfermedad y la muerte que está pasando aquí no es atendida, ¿no? Incluso es enmascarada y es, este, perpetuada, ¿no? Por quienes toman decisiones y por quienes hacen esta, esta destrucción, esta extracción de lo que eran bienes comunes en un momento, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco de, del por qué lo hacemos, con qué sentido y, y que nos gustaría seguir aprendiendo, ¿no? De todos ustedes y de, de quien esté como dispuesto, ¿no? Y pues gracias, ¿no? Qué bueno que vinierta. Gracias. Bravo. ¿Sí? A ver, la de Chulavista. ¿La de Chulavista? ¿Ustedes pueden comer así nomás? Esa, esa, esa larga. Enséñaselas a la en el Cale Gris. Es el Cale Gris. ¿Para qué sirve? ¿Alguien tiene idea? Este, eh, actualmente se ha podido estar valorando que tiene un poder nutritivo muy importante. Ahora que tenemos, este, dificultades de consumir en los alimentos cotidianos las vitaminas minerales que se requieren para estar en buen estado. Y el Cale se ha comprobado que equivale en proteínas más o menos a un pedazo de bistec del tamaño de mi mano. Entonces, una hoja de Cale nos proporciona bastantes nutrientes y podríamos, este, se guisa con hongos, queda riquísimo. Este, hay pachoy, no hay ahí pachoy, no trajeron. Ahí tenemos pachoy y lechugas y, este, de una especie y de otra. Y pues quien quiere echarse una mordidita de bistec, aquí hay además esa. Es como un grupo, eh, están barriendo las calles, están barriendo las calles, están pintando las bancas de la plaza y vimos y se veía bien bonito porque todo bien un piecito y todos ahí barriendo en grupito. Digo, mira qué bonito, ya me dice mi hija, amá que está, le digo, ir a son en grupito, le digo, ir a si nosotros así nos juntáramos, le digo, tuviéramos nuestra cara bien viejita. Las invito a echar argüende. Les digo, les ofrezco un té ahí de hierbabuena y batimos la tierra y nos llevamos los jitomates para el chile para almorzar. Vámonos juntando temprano, vamos pensando de otro modo porque hasta eso nos robaron a las mujeres. La que era argüendera ya no era bien vista. Y el argüende es la cosa que nos permite seguir juntos. Qué necesidades, qué ocupa fulano, qué ocupa mangano. Antes aquí era la costumbre sentarnos afuera en la calle. Pero las condiciones de ambiente nos fueron metiendo a la casa. Los zancudos en la noche ya no nos dejaban estar. O sea, se fue complicando. Y luego empezó a venir muchos vecinos que no eran del pueblo, que venían de toda la república por demanda de la oferta de trabajo, perdón, de allá. Y se venía la gente de toda la república. Ya de repente veíamos que el barrio de los de... está un barrio de los de Pénjamo. Que está un barrio de los de Nicaragua. Está otro barrio. Pues todos son bienvenidos. Sin embargo, como no hay una historia del territorio, se complica mucho. Por ejemplo, los nuevos fraccionamientos que instalaron, la gente no imaginaba cuando se inundaron que por su casa pasaba un río. O los de acá de arriba nunca se imaginaron que no iban a tener sosiego y que iban a ir a la fábrica todos los días cansados por no dormir por la peste de la basurera. Mi pregunta es, porque yo hablo con ellos y la gente no percibe fácilmente hoy el daño que esto está causando para ellos. Porque la mayoría ven allí una fuente de empleo, de ingresos, de mejoramiento de vida. Entonces, ¿cuándo fue de comenzar? ¿Cuándo comenzó esta comunidad aquí en el Salto a darse cuenta, a aceptarlo? Porque sí te das cuenta. Cuando hicimos esa denuncia, el gobierno se enfureció y la gente reaccionó también a esa furia. Decir, bueno, tienes que cerrar porque tus condiciones escurren los licitiviados, cientos de litros de los jugos de la basura directos al río. Entonces, eso hizo que nos reuniéramos en la plaza pública. Ya había otro grupo en Juanacaplán que estaba denunciando el río, las problemas del río. Entonces nos unimos y se hicieron reuniones públicas, pero fue un gran descubrimiento que después de una denuncia social la gente se pudiera comunicar y hablar. Pero cuando ofrecíamos el micrófono, se formaba la gente para decir sus males de salud. Fue algo inesperado. Algo que se decía entre ciernes que estamos malos, que ya se murió fulano, que ya se murió mangano, pero que no estaba socializado en colectivo. Entonces, el hecho de que se separaba a una señora y decía, pues mi niño sin pierna. Yo trabajo, mi esposo trabaja en la fábrica jugana. Le dijeron que no nos embarazáramos en tanto tiempo, pero se chispoteó y el chiquillo le pegaba con la muleta y decía, de mí no hables, mamá. Y la señora en el micrófono decía, hijo, es que para que no nazcan otros niños como tú. Ah, está buena. Y luego hay otra muchacha que venía de ahí, pues que grandijo, pues yo no sé si estoy enferma o no, pero a mí me salieron estas manchas. Y se levantaba la camiseta y todos con manchas. Y luego decía la de Juanacatrán, ¡ah, yo también! Y otra del salto, ¡ah, yo también! Entonces resultaba que aquella severidad en la salud estaba presente, pero no estaba consciente. Y luego otro señor, yo les vendo mi casa, no tengo seguro. Mi hija ocupa 10 mil pesos por mes para los insumos del cáncer. Les vendo mi casa, ¿quién me la compra? Necesito dinero, no quiero que se me muera. Y así, imaginen ustedes que tres poblaciones grandes empezaron a reunirse, a socializar sus problemas de pobreza, de marginación, de explotación empresarial. Empezaron a decir, es que si vengo a la junta me van a correr. Es que si vengo, si voy a la marcha me van a descontar 200 pesos. Les decía, ¿yo tanto ganas? No, gano 60, pero me descuentan 200. Es decir, se empezó a socializar toda la situación de emergencia que había en esta población. Y eso sucedió en el 2008. Entonces, pero ya teníamos 40 años que la empresa se había instalado. Donde tuvo su mayor auge fue en los 90. Pero luego del problema de México, de la inflación y todo, se fueron muchas empresas. Actualmente el registro dice que andan como 420 establecidas en la zona. 420 empresas. Es un monstruo de mil cabezas. Se quita una y se ponen tres. Ahorita, si ustedes en la carretera van a ver, camino a donde van, la instalación y la infraestructura que está creciendo. A la par que los fraccionamientos. Entonces, esto nosotros lo estamos denunciando como un crimen. Un crimen de lesa humanidad porque están trayendo gente sana de los ranchos de otros lados a enfermarse. Les dan una casa, les empeñan el patrimonio 30 años, no les dicen dónde están sentados. Y la gente se viene con la ilusión de su casita, su patrimonio. Y me dicen, bueno, de pagar mil de renta a 500 de Infonavit, pues 500 y ya la casa es mía. Sí, pero no sabes lo que compraste. Es decir, hay una problemática. Y la otra, muy triste es el que a los cinco años, nosotros más o menos es lo que hemos podido ver, que a los cinco años de establecerse la gente que viene más o menos sana, empieza a decaer su salud. Yo, por ejemplo, hacemos encuestas y decimos, oye, ¿cómo andas? Bien. ¿No te da gripa muy seguido? No. ¿Crees que hay un problema? No. Ah, oye, ¿y tus niños? Ah, ese sí. Ese se me enferma cada 15 días, tarda en curarse, muchos antibióticos. Y entonces nosotros notamos que a los cinco años de estar aquí empieza el desorden. Entonces es importante repensar nuestros modos. Por eso es que dijimos, llorábamos, llorábamos a mares, aquí nos juntábamos un bolonón y dijimos, ¿qué chingados vamos a hacer? Vamos y cerramos las empresas, los matamos. ¿Qué hacemos? Dicimos, no, pues es que de ahí vivo, ¿no? Y luego dices, pero de ahí vienes o de ahí mueres. No, pues, ¿no? Te sacan, te chupan el suelo, el agua, el aire y aparte tu sangre, porque la vendes con tanto trabajo. Y luego anhelas estar allí, porque es tu forma de tener un celular, de tener una televisión chida. Pero entonces te das cuenta que se está rompiendo todo lo demás. Entonces dijimos, pues, lo que nos toca es recuperar la memoria histórica natural. ¿Qué había en el río? Pues había de estas culebras, de estos pájaros, de estas flores. Ah, a ver, don Pulanito nos platica y lo grabábamos. Y entonces decíamos, ay, a poco. Un día se fueron todos los muchachos al mercado, ¿verdad? A presentar la exposición fotográfica de cómo era y cómo estaba actual. Y luego pusieron un tendedero de ilusiones. Lo que había mucho, que tenía mucho ese río y aquí arriba era el pescado bagre. El bagre. Ese lo agarraban, lo pescaban con las manos, dicen. Por eso aquí el apodo de que te dejas hacer cosas y eres tarugo, eres bien bagre. ¿No? Entonces, imaginen que los muchachos se fueron con eso al mercado y pusieron un tendedero de sueños. Y les dieron papelitos a la gente que ven todo. Y entonces un chiquillar corrían con las mamás y les decían, vamos al mercado. Está bien chido. ¿Y qué hay? No, pues que luego decían, están unos muchachos bien marihuanos. Están platicando que dice que había río. O sea, muchos ni siquiera lo veían. Que dice que había truchas, que había babes, que había nutrias, que había... ¡Están locos! Y entonces ahí estaban los abuelos para sentir el dolor de que una generación... Y ya se había perdido todo. Entonces dijimos, saqué la chingada. Pues ahora vamos a hacer que esta generación nueva recupere lo del abuelito, porque si no, ¿qué esperanza tenemos? Entonces ahorita parte del trabajo es acercar a la tierra, porque la tierra es nuestro hilo conductor. Nos oyen un rato. Y al rato se enfadan. Entonces, ¿cómo conectarlos con esa realidad? Y la verdad está bien complicado porque no sabemos cómo. Por eso esta relación y este entrelazamiento para nosotros es esperanza. Porque igual podía yo ir a buscar en particular. Pero qué bueno que ustedes todos están oyendo nuestras necesidades. Y entonces dice, pues yo les doy un taller, ya me dijo una señora, de lombrices, para que tu composto sea mejor de calidad. Ya me dijo la señora que me va a dar unos arbolitos y yo otros y ya empezamos. Y creo que parte de... Creemos en colectivo. Somos los que trabajamos diario, diario con unos 25. Más gente se asume. Se apuntó un día cuando andábamos peleando contra el Estado. Pues yo soy de un salto de vida y se apuntaban. Y entonces ahorita, por ejemplo, ¿te traes el chile, Lupe? ¿Te traen los virotes, panita? Es el que los hace. Me traes fulano. Y es el modo. No tenemos financiamientos. No tenemos quien nos eche la mano. Todo es prestado. Ese es prestado, este es prestado. Las cazuelas son prestadas. A Carmen no se le va a pagar por haber hecho panijoles. Es decir, que estamos aprendiendo en una base difícil pero bonita. Difícil pero bonita y de mucha discusión también ideológica ahora con los muchachos estudiados. Porque ahí viene la otra parte de la guerra. ¿Cómo enlazamos al viejito con el joven estudioso y con el niño de, ya vieron a Eva con su pinche pantalla. ¿Cómo hacemos esa línea transversal? Entonces creemos que un buen hilo conductor es la tierra que regresa energía, que regresa vitalidad, sentido común, amor, salud. Pero sin embargo creemos también que tenemos que practicar más. Cosas que, por ejemplo, a mí me costó un chingo de trabajo lo que me decían relaciones de poder. Yo decía, ¿qué es eso? Y luego ya vinieron los del ITESO. Y luego ya nos leyeron un librito de la paz. ¿Sabes qué? Y yo decía, ah, tan hijo. Y luego ya venían de otro lado y nos veía. Y entonces decía mi hija, es que tú eres bien enfadosa, ma. ¿Quieres que todo salga así? No, nosotros queremos ser las cosas como nosotros queramos. Tú eres relaciones de poder, eres muy mandona. Ya no te vamos a hacer caso. Y luego le decía, tú muy contestona. Y luego venía un viejito y decía, que se callen, que no haya niños. Y luego los niños, o los muchachos, ese viejito ya me hartó, que se calle. Hijo de la guayaba. Y las señoras, mira, te fijaste fulana se llevó chile. Y no avisó. Y que sabe qué. Y entonces dijimos, pues hagamos un taller para ver nuestras necesidades personales. Y me acuerdo de uno que me gustó mucho. Que decía, ¿cómo saludas? ¿Tú cómo saludas? ¿Tú cómo saludas? ¿Yo? ¿Hola? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿También? Yo así. Y él así. Y mi neto así. Y entonces practicamos. Y los cubanos le damos un beso. ¿Ah, ya ves? ¿A las mujeres? ¿A las mujeres? Entonces, efectivamente, practicamos ese simple hecho de saludar como ella, como ella y como él. Aunque nos cohibíamos. Pero eso ya permitió que nos tuviéramos más tolerancia. Tener calma para oír a los viejos. Calma para que lloren, chiquillo. Para que te tumben el agua fresca encima de los frijoles. Y tener paciencia. Y no pasa nada. Vean cómo así es nuestro modo. Sentados en el suelo, en el sacate, porque no tenemos sillas. Pero es el modo. Y ahí vamos. Eso es lo que queríamos compartirles un poco. ¿No? Y entonces, no sé si sirva, si quieres preguntarnos, apoyarnos, orientarnos. Voy para ti. A ver, háblame algo de la chiva. ¿Qué papel juega en la chiva? ¿Para qué la quiere? ¿Qué producción te dan? ¿Qué estás haciendo con la chiva? Las chivas juegan fútbol. No me hace gracia eso. Las chivas son las de Guadalajara, ¿no? Oigan, y como antecedente, la industria de inglesa que trajo el nacimiento de esta población, como era inglesa, tenía así rale y fútbol. Y toda la gente de aquí a Tupolera. Y para de antecedente, mi padre era portero de las chivas cuando no les pagaban. Y mi abuelo, perdón, mi suegro, el padre de mi esposo, criaba chivas por siempre. Era don Lolis, el de las chivas. Entonces, él decía que el dinero estaba en la basura. Y entonces juntaba toda la basura y se la daba de comer a las chivas. ¿Cuál era la basura de antes? Esta. ¿No? Lo del jugo, lo de este y lo otro. Y entonces, de allí, que fue que mi cuñado, mi esposo y ahora mi hijo, pues entendieron para qué sirvenla. Nosotros no podíamos producir tierra y estar comprando camiones de composta. Dijimos, pues necesitamos unos animales que nos den nutrientes para revolver y hacer tierra buena. Por eso trajimos las chivas y toda la caca se avienta a la composta. Que se muere una chiva, la enterramos en medio. ¿No? Y entonces también las gallinas. Las chivas no las tenemos tanto por la leche. Las tenemos para la birria. Entonces, cuando hay más chivitas, producen, los muchachos hacen cajeta, la chiva, para allí. Y producen más o menos un litro de leche. Lo que también ha dado buen resultado es que darle leche a los chiquillos. Se les quitan las alergias. A los grandes no les da la indigestión, porque no tienen lactosa, una enzima que les daña. En fin, la chiva tiene sus ventajas, como cualquier animal que ha acompañado al hombre en su proceso. Y que para nosotros a veces es una molestia porque balan mucho, patean, juegan, brincan, son cirqueras. Van a tumbar la casa allá. Tumban allá de allá. Tienen su casa y las chivas están al otro lado. Oye, Graciela, yo te hice una pregunta, no una conferencia. Oye, yo te digo a las chivas. Porque las chivas que tú tienes son de una raza bastante buena, la Boer, ¿no? La Boer. Nosotros hemos trabajado con chivas cruzadas en Cuba, cabras, cruzadas, y nos dan dos litros de leche. Pero tú tienes que ayudarlas. Esa chiva puede ser que te puedan dar más en este clima, de dos litros de leche. Ya tú dijiste el valor que tiene la leche de cabras. Allá en los hospitales hay cabrerizas de estas que producen para los niños con problemas de digestivos, tal cosa, porque la leche es un gran valor, ya lo hablaste, pero también el glóbulo de grasa de la leche chiva es mucho más adherible, tal cosa que es. Entonces, la tienes que nutrir. Ningún animal sin que tú no nutras adecuadamente te va a dar. ¿Con qué tú las nutras? Traen una pastura que hace un señor allí en Panacatán que no le echa químicos. Pero también siembra la alfalfa. Es con lo que se le da. Hay que nutrirla. Además, la chiva es un animal que te responde mucho al comportamiento. La chiva es muy limpia. La chiva tú le tienes que cambiar el agua. Agua sucia no le gusta tomar, ni te responde con producción. Ni la recoge la hoja del suelo. Hay que darle al agua. Eso te digo, te la tienes que guindar la comida porque las chivas son medio atrapadoras y les gusta todo. O sea, hay una serie de truquitos. Que una chiva, las chivas cruzadas en un clima nuestro que es bastante fuerte. No con buerre. La buerre nos dio más o menos que la sane, por ejemplo. Nos dio buen resultado. Dos limita leches. Esa leche de enorme calidad. La creta igualito la vas a utilizar. Mientras más come, más va a cagar, se puede decir. No te vayas. No te vayas. Entonces... Tengo para tu... Y también, te celebro que pudieras hacer algo de nombricultura. Porque tú, con el compojo, con la composta, como le dicen a ustedes, tienes que aplicar mucho más cantidad para que te de igual respuesta. Pero aplicando como cuatro o cinco veces menos de humo de lombriz, tú obtienes tremenda respuesta. Por supuesto que tiene que conseguir. Nosotros usamos la... ¿Qué tú veas? Esta es una moringa. Va a vivir feliz, vale. Moringa alta en proteína, ¿verdad? Sí. Es, además, bella como planta. Es muy bonita la planta. Sí. Da una flor muy bonita. Sí. Y la flor también la puedo utilizar en ensaladas. Moringa. Y dice él que... Eso, en ensaladas. Se puede poner... Afrodisiaco también. Afrodisiaco. Muchachos. O es una súper cheriezo. De fuego. Sí. Mi esposa tiene sesenta... qué sé yo cuánto... y... Es moringa... Moringorobah. Moringó borah. Moringó borah. Moringó borah. Moringó borah. Moringó borah. Ja, 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 ja.